Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Tramipipo Y bueno chavales, hoy estamos aquí otra vez en Ark Y bueno, solo voy a enseñaros una cosa hoy Y es como desenterrar un Reaper, os lo voy a decir Lo único que os hace falta es un Diplodocus Que es este Y el Reaper, mira, le pegáis al Diplodocus Y mira, el Reaper os da, os da el Diplodocus con la cal Y os desenterra el Reaper, o sea, un Diplodocus Un Diplodocus salvaje, si lo atraéis, puede desenterrar Reapers Y esto es muy cheto, porque si vais a raidear una base de alguien Pues podéis desenterrar todos los Reapers Y ahí hay armarios, utilizan Reaper de armario Mucha gente, dejan muchas cosas en el Reaper Y bueno, muchas cosas Y eso, solo quería que lo supierais Para las Megatribus, así que vais a raidear Pues ya lo sabéis, ya veis Le pegáis a un Diplodocus Este es salvaje, creo que Tameau también vale Si el Reaper es enemigo No probé, pero creo que debe de valer Y bueno, por cierto Mira, a ver si viene el Diplodocus Ya veis, está aquí el Diplodocus Está desenterrado el Reaper Y mira, llega el Diplodocus Le pega un cabezazo Y lo desentierra Tal cual, podéis probarlo Si queréis, en oficial o donde queráis Y bueno, es eso Así se desentieraron Reapers No me quería enrollar mucho Y bueno, es eso Para cuando vayáis a raidear Que, o sea, desenterréis los Reapers Y los matéis y le quitéis el loot Y bueno, busqué en Youtube En Internet Cómo se enterra Reapers No hay nada Me debió pasar solo a mí O... Por lo menos en Internet No hay ningún vídeo de eso Y nada, era para que lo sepáis Para las Megatribus Más bien a... Eso, para Megatribus O para gente que vaya a raidear Así algo cheto Y bueno, eso Cómo desenterrar un Reaper Ya sabéis, si os gustó el vídeo Como siempre Para seguir viendo vídeos de Ark y Risas Os agradezco que os suscribáis Y que compartáis el vídeo Y sobre todo que os suscribáis Que mucha gente no está suscrita Y bueno, espero que os gustara el vídeo Y nos vemos en la próxima